Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Realme C55. Si quieres ponerle un pin, un patrón o una contraseña a tu dispositivo, hay que abrir la aplicación Ajustes. En Ajustes buscamos la pestaña Contraseña y Seguridad. Y aquí pulsamos Contraseña de la pantalla de bloqueo. Y ahora podemos poner aquí un pin, un patrón o una contraseña alfanumérico. Bueno, vamos a poner un patrón, por ejemplo. Leemos el aviso. Es importante recordar nuestro patrón en este caso. Luego pulsamos Continuar y aquí dibujamos nuestro patrón. Luego lo dibujamos otra vez para confirmarlo. Y ahora podemos registrar nuestra valla digital. No es necesario, entonces pulsamos Cancelar. ¿Cómo hacerlo? Lo puedes ver en nuestro otro video en el canal. Bueno, entonces, como ves, el patrón ya está en uso. Ahora, al desbloquear el dispositivo, hay que dibujarlo. Y si queremos quitar el bloqueo de pantalla, hay que acceder a Ajustes otra vez. Abrir Contraseñas y Seguridad. Pulsamos aquí. Y como ves, para acceder aquí y quitar el bloqueo hay que conocer el patrón. Pulsamos más abajo, Desactivar contraseña. Confirmamos otra vez el patrón. Y ahí está, el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.